Diez segundos como un skyline, pisale, yey, yey Todo eso vamos, no confiaba ni ahora, mira, metí a la fuga, como un buga Acelero mientras ella se desnuda Diez segundos como un skyline, pisale, yey, yey Todo eso vamos, no confiaba ni ahora, mira, metí a la fuga, como un buga Acelero mientras ella se desnuda Yo le robo un beso, ella robó mi corazón Y venga como nieve, los cadenas me quitó Curvas muy cerradas, sus cinturas son indonia Sé que voy a estrellarme entre sus piernas, no hay dolor Par de trago arroña, lleno de su gloria Me lleva al pasado, su culo es como un delonio Totalmente doña, que mala enyección Si la tengo encima, sube y baja como noria Y yo volando, y yo volando Y yo volando, fuma trippy, baby, genie quiere rango, no, no Y tiene el mundo, cuerpo a cuerpo siento el fuego por su cuarto Y es que yo contigo, te hola, pole, pole Tu sonrisa brilla más que un role, role Tú en el party, yo te haciendo money, money Si me estrelló, mami, no me llore, llore, llore Diez segundos como Skyline, pisale To' esos babos no confiaban y ahora me giran Me metí a la fuga, como un bugger Te acelero mientras ella se desnuda Diez segundos como Skyline, pisale To' esos babos no confiaban y ahora me giran Me metí a la fuga, como un bugger Te acelero mientras ella se desnuda Y otros ye de intersecte, yeah konkret, man on the speed, yeah 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 yeah